Si bien están conformes con reparar el antiguo edificio, unos 28 permisionarios del rubro de carnicería, menudencias y pescadería del Mercado 4 exigen a la municipalidad la instalación de por lo menos dos acondicionadores de aire en el sector en el que fueron reubicados. El lugar que ocupan de forma provisoria es un tinglado que anteriormente funcionaba como frigorífico con escasa ventilación. Dicen que en estas condiciones ni siquiera pueden exhibir sus productos ya que se rompe la cadena de frío. Los comerciantes se encontraban en el bloque A pero tuvieron que ser trasladados para iniciar las obras de mejoramiento de la infraestructura del antiguo edificio con financiación de la Itaipú. Para La Nación, soy Mariano López.